Hola a todos, soy Mano y voy a comentar y analizar el partido de hoy a las seis y media entre Madrid y Cádiz en el que ha hecho un partido de azul Cádiz y he ganado Así se situa a un lado equipo ante el partido, Madrid primero con 10 puntos que venía de de ganar su partido y el Cádiz que venía con el puesto de 11,7 puntos y me da empatar 1-1 ante Granada un partido, casi un partidazo del Cádiz increíble en Madrid que ha tenido muchos seleccionados pero que no pudo ha jugado fatal con quien jugó el Madrid la semana pasada perdonad que con jugó selecciones y lo fue con el Valladolid, ¿no? no, con el Levante, perdonad a todos lo siento, pido perdón que ganó Madrid 0-2 ante el Levante venía de ganar estas fueron las alianzas del partido estas fueron las del Madrid y estas fueron las del Cádiz estos fueron los cambios y vamos a analizarlo Madrid-Cádiz, el Madrid salió con la taraja Courtois se hizo dos paradones pero es que ya no pudo hacer más un error increíble de Ramos que siendo uno de los mejores centros del mundo es humano pudo tener errores pero que fue un error gravísimo que dejó solo recibió Negredo recibió solo Lozano Courtois tuvo a punto de pararla pero finalmente fue gol y es que en la primera parte enfiaron el Madrid con posición pero es que el Cádiz tuvo dos o tres ocasiones para meter el 2-0 y el 2-3 increíble el partido del Cádiz muy bien atrás al Madrid a ver Madrid uno de los mejores equipos del mundo y honestamente el Cádiz no puede ir a tu casa y hacerte el partidazo que te han hecho a ver no quiero no estoy quitando mérito al Cádiz el Cádiz ha jugado mucho mejor que Madrid y se merece la victoria pero es que no el Madrid no puede salir así en un partido y luego entró Marco Asocio por Lucas Vázquez que jugó fatal Lucas Vázquez honestamente creo que ya no está en nivel del Madrid no siento mucho Lucas Vázquez ha sido un gran jugador pero ahora mismo no está en nivel del Madrid entró Asensio por Vázquez Milita por Ramos Casimiro por Modric Valverde por Ico cuatro cambios para revolucionar el partido que finalmente no consiguieron nada Malvasi por Lozano lesionado Garrido por José Mari Jovic por Kroc Álvaro Jimena por Negredo Jairo por Raúl Fernández Augusto por Jolson y es que el Cádiz al final las titulares una parte ni jaro un tiro a puerta en la madre del Madrid tuvo un avivinicio de cabeza que no funcionó un gol fuera a juego de Jovic claro otro gol fuera a juego a Benzema Benzema tuvo un larguero pero es que no mira tibiano fue normalmente superior Cádiz no con la posición pero sí en las áreas y eso se notó es que el Madrid sacó cuatro cambios y no logró nada Zidane que no no si ha hecho una primera parte a perder lógicamente ya te va a costar más Marcelo que está en una forma horrible Marcelo se pone las pilas o no va a volver a jugar hay que ser duro pero es que a ver es que ha estado muy bien barando el Madrid cerrando atrás pero es que es que no que no que no dando pases creando ocasiones pero centro pero es que no Benzema también que lo intentó y un larguero pero es que el Cádiz fue un partidazo Lozano fue uno de los mejores del partido tres tiros a puerta pudo marcar varios goles Cala también muy bien Alas Fernández José Mario también hizo un gran partido pero en fin Madrid perdió y jugará el martes en la Champions ya ves un partido malo lo puede tener cualquiera siendo un equipo bueno o malo pero merecidamente ganó el Cádiz sinceramente Courtois fue uno de los mejores del Madrid vamos a ver con tres paradas hizo tres paradas dones si es que fiaros el Cádiz segundo con 10 puntos una inferencia de goles de cero el Madrid sigue primero con 10 puntos una inferencia de goles de más 3 el Madrid tiene una semana complicada tiene Champions y el fin de semana que viene ante el Barça pero a ver Madrid 0 Cádiz 1 gol del Chocolozano partidazo increíble del Cádiz tendré más vídeos o mando un saludo y adiós ¡Gracias!